Lali y Pato A ver Oh Lali y Pato hoy se come un travesaño Que crack que son No es mentira eso Ahora vamos a ver que tienen, miren la carta Es mentira eso Eso es mentira Es lo mejor que te va a pasar en la vida Eso es mentira Hay cosas que son verdad y cosas que son mentiras Ah si, corta Luna de...